Hoy tenemos un invitado a quien yo le tengo muchísimo cariño, respeto y admiración. Mucha gente lo conoce como blogger, como travel blogger, pero él es fundador de la agencia de viajes porque es un magnate del turismo de la República Dominicana. Ya yo no hablo de viajes. Magnate es mucho. ¡Wow! Hoy está con nosotros William Ramos, centro viajero. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un honor compartir con ustedes por aquí. Gracias por esa introducción. William, viejo, de verdad que me pone muy feliz tenerte en el programa. Y antes que nada, tú sabes que hay mucha gente que no sabe que tus inicios en la comunicación no tienen nada que ver con viajes. A ver. Así como ustedes ven. O odontólogo. No, así como ustedes ven a ese galán ahí. Tú sabes lo que... Que lo diga este. Miren la cara. William, William, ¿cuál fue el inicio, William? Lo que pasa es que yo daba unas charlas. Vamos a ponerlo bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. De relaciones interpersonales, de llevarse bien con tu pareja. William daba lecciones de conquista. ¿Cómo conquistar? Por ahí va el asunto. Se llamaba así, se llamaba así. Se llamaba cómo entender al sexo opuesto. ¡Oh! Interesante. Entonces realmente trascendió cuando nosotros tuvimos la inteligencia de en vez de hablarle a hombres, hablarle a mujeres. Entonces ahí fue el boom, digámoslo así. Claro. Porque comenzamos primero, nosotros nos gustaba mucho el tema de inteligencia emocional, tú sabes, esa parte de relaciones interpersonales. Claro. Entonces de repente dijimos, oye, pero vamos a elegir un poquito más picante como para uno, tú sabes, como lograr, como escalar. Porque ya en esa época yo tenía 23, 24, 25 años. Entonces yo decía, guau, ¿y quién va a ir a ver una conferencia mía? Porque va a decir, este carajito, ¿qué es lo que me va a enseñar a mí? Pero cuando le metimos el picantico de cómo llevarse bien con la pareja, sobre todo, entonces empezó como a llamar la atención. Y fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de ir a los medios de comunicación, o sea, que si la radio, que si televisión, a hablar de ese tema. Tema, tú sabes que nosotros intentamos que fuese profundo, pero al mismo tiempo con su picante y con su chelchita. Venga acá, y tú conociste a Jorge porque él fue a coger la charla. No, yo no necesito eso, yo no he trascendido de eso. No, 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 no. Pero hablando ya, vamos a hablar entre materia, que yo estoy muy emocionada. ¿Cuál fue tu primer destino? Ya mi primer destino de viajes, ya como agencia de viajes, fue de turismo interno, que fue al tema de la montaña redonda en Miches. Ok. Yo no he ido todavía. Señores, yo no he ido tampoco. No, eso es lindísimo. Y ahora que está desarrollándose esa zona de Miches, con todas esas inversiones. Pero digamos que yo siempre fui un viajero mochilero, pero de manera, tú sabes, de pasión. Sí. Yo nunca había entendido que yo pudiese vivir del tema de los viajes, hasta el año 2015, cuando yo regreso de España, que estuve haciendo una maestría, y entonces se me ocurre la idea de iniciar como con este camino de turismo alternativo, que en República Dominicana, tú sabes, todo era lo mismo, el hotel todo incluido y los mismos lugares. Eso ha evolucionado muchísimo, eso está lindísimo. Yo no recuerdo, Willem, tú eres ingeniero industrial. Ingeniero en telecomunicaciones, telemático. Ingeniero en telecomunicaciones, telemático. Dime, por favor, dímele a la gente, por favor, la conversación con tu papá, después de tu venida, de tu maestría en España, decirle, bueno, don, mire, tengo que hablar con usted. De una maestría en esa área también. Bueno, la maestría fue un MBA que yo hice como en negocios, pero fue básicamente corriendo un poco como el estilo de vida que yo llevaba como ingeniero. Tú sabes que yo lo agradezco mucho, aprendí mucho, pero realmente no era algo que me llenaba. Que ya tú tenías un muy buen trabajo en ese momento, me parece. Sí, 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 tenía un buen empleo, vivía en La Vega, porque mi familia es de La Vega, Sibaeña. Sí, recuerdo que tuvimos esa conversación contigo en tu podcast, Jorge, que incluso te quisiera felicitar públicamente, porque recuerdas que ese día yo te dije, oye, tú eres el Roberto Martínez de República Dominicana, o sea, y fíjate cómo tú lo has continuado, y cada vez que veo tanta gente que tú has llevado ahí al podcast, yo digo, wow, me siento orgulloso de ti también. Te lo agradezco mucho, hermano, gracias. En esa ocasión que estuve hablando con Jorge, hicimos cuentos y anécdotas sobre toda esa transición, en la parte familiar, que yo siempre digo, tus familiares siempre quieren lo mejor para ti, pero no necesariamente eso es lo que te conviene. Tú sabes, como que ellos entienden como que lo ideal es que tú mantengas como tu profesión de tradición, que tú tengas un trabajo estable. Lo seguro, lo seguro. Lo seguro, entre comillas, ¿no? Siempre es otro tema como filosófico que yo digo, porque es seguro, entre comillas, porque mañana te pueden botar del trabajo. Sí, pero es un tema generacional como del miedo y el riesgo que hay en lo nuevo. Exactamente. Entonces, la anécdota que Jorge dice fue en el momento que yo básicamente, mi padre me visita a España, y entonces como que me dice, mi hijo, dime, ¿y qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Entonces yo digo, no, don, es que yo no vuelvo para el país, yo no vuelvo a ese trabajo de ingeniero. Y incluso le dije algo hasta peor, le decía, hombre, estábamos bebiendo trago en ese momento y se le fue hasta el humo, que fue que yo le dije que yo quería ser escritor. ¡Ay, Dios mío! Porque en esa época me había dado con eso la escritura, tú sabes. Y sobre todo con esa parte de comunicar. Por eso es que yo digo que una cosa va como conectando a la otra. Tú no sabes a dónde tú vas a llegar en la vida, así como que tú no puedes nunca tener una idea clara, sino que es paso a paso que te va como llevando como a lo que finalmente como que se va materializando, que se va dando de manera natural. Y vas entendiendo. Y entonces el papá, nada, ya ahora tu papá se va de viaje contigo. No, y ahora el don, claro, el hombre está muy contento. Y habla, y habla, da gusto ver cómo la familia de William habla de William. Yo tuve la oportunidad de conocerlo trabajando, bueno, mencionamos Iberoestar más temprano, trabajando para Iberoestar yo tuve la oportunidad de conocer al don y a la doña. Y la verdad, la verdad que hablan muy orgullosos de William y eso es muy bonito. Tu primer viaje internacional después de que tú tomaste esta decisión de explorar el mundo. Mira, tú sabes que antes del tema de la agencia de viajes, yo había hecho un viaje a la India en motocicleta. No, pero. Entonces ese viaje a la India, digamos. Es un viaje para mí. Mira, yo ando con mi casco. Sí, pero en la India, amiga, en la India. No, pero ya diste el primer paso, porque yo ni siquiera me había montado en un motor cuando fui a la India. O sea, ya tú me llevabas. Bueno, pero no te quemaste la pierna, cruzate la prueba. Pasé par de pruebas muy fuertes, digámoslo así. No, ah, yo entiendo lo que tú quieres decir. Claro, es que no te sabes montar. Yo tengo uno, yo tengo uno. Todos lo tenemos, todos lo tenemos, sobre todo yo viniendo de La Vega, que es lo que más es el motor. Claro, yo me lo quité. Es normal, pero lo que te digo es que ese viaje me abrió mucho la mente y también desde esa época, que ese viaje yo lo hice con otro compañero que es escritor, y entonces nosotros escribíamos en el periódico Diario Libre y entonces contábamos como las vivencias que tuvimos como que recorrimos básicamente 5.000 kilómetros por la India. Llegamos a la zona de Pakistán, estuvimos en la parte donde vive el Dalai Lama. Tú sabes, como ese encuentro como de cultura tan diferente del budismo, de la parte musulmana, de la India. Sabes, como que contrastar todo eso tan diferente al día a día que uno tiene en estos países. Fueron de las cosas que yo dije, wow, es que el mundo no está, o sea, el mundo es una aldea global, como lo que yo siempre decía. Y cuando tú empiezas a viajar de esa manera, entonces tú empiezas a ser un poquito más tolerante y tú empiezas a entender muchas cosas. Yo también necesito eso. A respetar mucho más, sobre todo, y como a tener una apertura de la vida como muy diferente. Sabes, que yo entiendo que muchas de las cosas que yo hago hoy día, por ejemplo, el tema de viajar a Haití y todas esas cosas, la manera como yo hablo de Haití, yo creo que van de la mano de esas vivencias que yo tuve desde esa época. Que fue que tú dices, wow, no, es que lo que tiene que relucir, resaltar del mundo es la empatía. Entonces esas son de las cositas que yo me voy llevando de los viajes. Tú mencionaste Haití, que bueno, porque nos acerca más a la isla y al país. ¿Cómo tú has tenido, ha mantenido comunicación con alguno de tus aliados? Porque tú has hecho varios viajes a Haití. De hecho, yo creo que uno de los blogs el año pasado o hace dos años corrió muchísimo porque fue cuando estuvo muy aguda la crisis de migración. ¿Tú has tenido la oportunidad de hablar con alguno de tus colaboradores allá de la situación, de lo que se está viviendo? Cuéntame un poquito de eso, por favor. Nosotros tenemos un equipo en Haití más o menos como de ocho o nueve personas que cada vez que nosotros hacemos viajes, ellos se ven beneficiados de manera directa o indirectamente. Todo el transportista, los guías, el dueño del hotel, el pescador que nos lleva por las playas. O sea, como un sinnúmero de personas. Cada vez que hay como estas crisis, yo siempre me mantengo en contacto con ellos porque de vez en cuando uno tiene que ayudarlo, cooperándole con algún dinerito que uno le manda, así que por Vimenca y por esos servicios de remesas. Entonces, ciertamente, la mayoría de esos colegas que yo tengo en Haití no viven en Puerto Príncipe, pero van eventualmente a Puerto Príncipe, viven en las afueras. Naturalmente, lo que se vive en las afueras de Haití no es lo mismo que se vive en Puerto Príncipe. Es decir, esa anarquía que uno ve en las noticias no tiene nada que ver. Es más en Puerto Príncipe, todos los otros temas. Lo otro es mucho más tranquilo, la gente vive como en otra frecuencia. Incluso también tengo amigos que son de Estados Unidos que viven en Haití y entonces son gente que tienen ya sus casas, que ellos mismos la han construido. Bueno, al final llegaron a Haití porque se casaron con alguna chica haitiana que conocieron Estados Unidos, decidieron mudarse. Son gente que tienen una apertura mental muy diferente, que piensan ya un poquito más sostenible, más fuera como de la ciudad, de la civilización. Y ciertamente lo que sucede en la capital no tiene mucho que ver con esos lugares que viven esas personas en las afueras. Naturalmente está atravesando, yo diría que uno de los peores momentos, sobre todo porque todo el trabajo que se hace, no solamente nosotros sino también ellos promoviendo lo bueno que tiene Haití, que también tiene cosas buenas. Pues entonces como que se le echa para atrás cuando suceden estas cosas. Entonces ya en estos casos lo único que queda es rezarle al Todopoderoso, hacer lo que usted quiera, desearle la mejor de las vibras, porque es un país que en nuestro vecino y a nosotros nos conviene que ellos estén bien. Entonces, como que parte de la filosofía de nosotros de llevar viajes a Haití, de hablar positivo de Haití, pues al mismo tiempo lo que busca es que nos beneficie también a nosotros los dominicanos. Me encanta esa parte. Yo siempre he dicho que a nosotros nos ha faltado mucho el nivel de responsabilidad en cuanto a la imagen del ciudadano haitiano responsable que vive en República Dominicana. Y poco de lo que nosotros podemos hacer es también vender la parte que se sale ya de lo que está en los medios de comunicación, de lo que es su crisis y de lo que son ellos como país más allá de su diferencia política, de su inestabilidad social y demás. Llegando a la República Dominicana, ya viene Semana Santa, esa es la semana que viene. Yo vi por ahí que la Defensa Civil está cerrando más de 20 balnearios por seguridad de la gente. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué tú le dices a la gente que quiere algo? Pero también vamos a ver con relación a lo económico, qué tanta accesibilidad tiene. ¿Y qué vas a hacer tú también en Semana Santa? No, mi hermano, no me pregunten a mí porque posiblemente sea que dame tranquilo en casa, si le soy sincero. Es la verdad, pudiendo viajar el año entero, Semana Santa no es tu fecha. Pero yo entiendo, sí, que es un momento importante que la gente, tú sabes, sale y claro, hay muchas recomendaciones. En mi caso, yo entiendo que lo ideal para Semana Santa es hacer, vamos a decir, experiencias que tengan que ver con el camping. Por ejemplo, hay destinos, como tú decir, donde está el Valle de Dios, donde se encuentra el Río Rojo, que es un río rojo color natural, en la zona de San Cristóbal, que es como tomando esa carretera hacia Cambita Garavitos, que es la zona de los cacaos. Sí, bellísimo. Esa zona, por ejemplo, yo diría que sería interesante para el tema de Semana Santa. Porque a lo mejor no está tan lleno, ¿no? Porque a lo mejor tú te vas a un balneario, lo vas a encontrar muy lleno. Cuando te vas a una playa, seguro la vas a encontrar muy llena. De los hoteles ni hablemos. Y de los hoteles ya ustedes saben que hay gente que te reserva las villas que nosotros promovemos desde hace seis meses, por ejemplo. O sea, la gente se planifica mucho para la Semana Mayor. Entonces yo diría que una gran recomendación, también la zona de las terrenas a mí me gusta mucho. Ay, pero eso se llena. Eso se llena. Es lo que le digo. No hay forma de que leemos una recomendación que no sea un lleno total. Váyase a Bahía de las Águilas y cuidado. No, no, tampoco es por ella porque la gente aprovecha como un poquito lejos y la carretera tal vez no tiene tanto acceso como irte a Punta Cana o a Samana. La gente aprovecha. Es desde el jueves, no vamos para el sur a conocerlo. Y se va todos esos días. Tú sabes que ahora también se está poniendo mucho de moda lo que es el senderismo de unas rutas que hay de dos y tres días en la zona de San Juan de la Maguana, la ruta Guayabal-Constanza, que yo todavía no le he hecho, por ejemplo. Pero son destinos que ya tú sabes que son zonas vírgenes, que prácticamente no pasa nada. O sea, lo que hay es comunidades como muy aisladas. Entonces a lo mejor en Semana Santa, como todo está tan lleno, experiencias como esas de camping, pues puede ser interesante también que la gente empiece a cogerle cariño y diga, pues mira, esto es un buen momento para hacerlo. ¿Tú conoces a Tice Herrera, William? Claro que sí. Y vi que la entrevistaste. ¿Tú y Tice deberían, ustedes podrían hacer algo juntos con ese tema del senderismo y el pico u otras rutas que seguro ambos conocen? Sería interesante. Lo que está haciendo Tice es increíble, o sea, con todo ese tema de lo que ella ha conquistado. Estamos hablando aquí en 100.1 con William Ramos en The Breakfast Show. Estamos hablando de qué es lo que para Semana Santa, literalmente. Bueno, ¿y de dónde nació su interés por conocer espacios? Que a mí me llama mucho la atención. Lo tuyo no es solamente descubrir un lugar. Tú te vas mucho más allá. A ti te interesa conocer su gente, conocer su cultura. Lo que tú quieres es escritor. Escribir, escribir de lo que tú... ¿Tú todavía llevas alguna libreta, no sé, vamos a decirle, diario, donde en esos lugares tú te sientas a... ¿Cómo es que se le dice ahora? A Jordan, que es de diario igual. Sí, es verdad, es verdad. A mí me gusta mucho eso. Me gusta escribir, quizás más para mí, ¿sabes? Como de una manera a veces como que tú te desahogas a lo mejor escribiendo. Eso me gusta mucho, pero ciertamente lo mío... Una de las cosas que más me gusta hacer también es la parte social. Por ejemplo, para mencionarte un caso. Nosotros ahora mismo en Valle Ibe conocimos a un joven que hace 18 años tuvo un accidente que perdió la movilidad. O sea, ahora mismo él está en silla de ruedas. Sin embargo, ese muchacho tuvo una iniciativa que desde que yo lo vi, yo dije, hay que apoyar a ese muchacho. Que fue que él mismo en su silla de ruedas lleva a los turistas a un recorrido cultural por la zona de Valle Ibe, o sea, por su pueblo. Y yo dije, oye, pero esto está interesante para uno ir. Y como que potencializar un poquito lo que él está haciendo a través de mis redes. Entonces fuimos, hicimos un video con él. Hicimos el recorrido que él muestra a los turistas. Por ejemplo, la parte de que él enseña lo que es la rosa de Valle Ibe, que es la flor nacional. La flor nacional, no es la cayena. No, la rosa de Valle Ibe. Y ese muchacho sabe dónde ubicar la rosa de Valle Ibe. Te explica si es un macho o una hembra. Te habla de la historia de la mata. Te explica todo. Incluso está con hombres científicos. Y dice, no, mi hermano, pero a usted hay que hacerle un altar. Estar en este pueblo. Sin embargo, quizás no se toma tan en cuenta esa parte cultural. Porque tú sabes que a veces en los pueblos lo que la gente anda detrás de la chelcha, la bebedería, el teteo, el teteo. Y yo digo, oye, pero este muchacho es una joya que hay que protegerlo. Y hay que, tú sabes, potencializarlo. Entonces, hemos hecho, exactamente, hemos hecho contenido con él. Ahora fuimos incluso a un lugar que se llama el manantial de Chicho. Bueno, mire, esa otra zona interesante. Ah, yo fui a la cueva de Chicho. Ah, tú viste a la cueva de Chicho. Qué miedo me dio ahí. Mira, poca gente ha ido a la cueva de Chicho. ¿Dónde está él? Yo quiero ir a la cueva de Chicho. Eso está un poquito antes de Valle Ibe. O sea, como si tú fuese a Valle Ibe, hay una zona que es como también Parque Nacional, que es donde está el Parque Nacional Cotuba, nada más. Y entonces, tú te metes como en una carreterita de cuatro kilómetros, luego un tramo a pie, no muy difícil, pero ciertamente para llegar a la cueva es como una depresión y abajo tiene agua. Entonces, es oscuro. Qué chulo. Totalmente oscuro. Uy, ¿dónde podemos? Perdóname. Sí, sí, eso. Súper oscuro. El agua es súper cristalina, pero... No, pero el respeto que tú fuiste. No todo el mundo ha ido. Si tú no metes una de esas lámparas que se pueden entrar al agua, tú no ves absolutamente... Ay, no. O sea, yo lo hiciera, yo lo hiciera, pero guau. Me voy a enseñar una foto ahorita a ustedes. William, ¿dónde podemos seguir tus aventuras en las redes sociales? Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como William Ramos TV, igual el canal de YouTube, que ahí damos muchas recomendaciones de turismo interno, todo el que tenga esa curiosidad de conocer un poquito más a profundidad la República Dominicana. Pues los invito a que sigan ese contenido y también a nivel de agencia de viajes, que se llama Siempre Viajero RD. Nosotros organizamos esas experiencias de manera privada y también abierta al público durante los fines de semana. De manera privada, para que entiendan eso. Si usted tiene una empresa y quiere organizarse un viaje privado con una experiencia con William Ramos y su equipo, pues sígalo y comuníquese con William. William, yo sé que mucha gente lo dice, pero esto hay que repetirlo mucho. El trabajo que tú haces es espectacular. Yo tengo, lo decía en la introducción, de verdad te tengo muchísima admiración y muchísimo respeto, porque nosotros lo vemos internamente, el impacto de tu trabajo. Pero desde afuera, el contenido que hace William le sirve de referencia a muchísimos turistas de todas partes del mundo que quieren conocer República Dominicana. Así que te agradezco mucho eso. Gracias a ustedes. Gracias a ti y gracias por las recomendaciones para Semana Santa. Creo que debemos de conocer mucho más nuestra isla y es una oportunidad perfecta. Así es. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme.